Amárrense el bloomer, porque esta es la edición que más va a sonar, la edición navideña 2020. Escuchas a Víctor Dios y El Salvador. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, 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 toditos los feos, que se mueran. Yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo, yo también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Y solo nos vamos a salvar los de la chanchona del radio Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere, sin modo también yo me voy a morir Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Que se mueran Escuchas a DJ Yossi El Salvador Escuchas la edición Que más está sonando Edición navideña 2020 Exclusiva de Player Music El Salvador DJ Yossi Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará Desde el departamento de Agua Chapán Escuchas a DJ Yossi con un nuevo estilo ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa Lo hermosa que algún día se marchitará Player Music El Salvador Te presenta La edición navideña 2020 ¡Revantate del cielo, niña! Desde el departamento de Agua Chapán Escuchas a DJ Yossi con un nuevo estilo Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabaco vamos a casarlas Con un beso y un garabaco vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Puro Vila Luisa, Vila Luisa Viva el tapón Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la hombre es Juan Amón Unas dicen que es Margarita y la otra es Juan Amón Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amárrense el bloomer Porque esta es la edición que más va a sonar Player Music El Salvador te presenta La edición navideña 2020 DJ Jossi Baila, baila, baila Baila, baila, baila Negra de trasero, gran baila Baila, goza, negrita, sabrosa DJ, ponlo ya A bailar Bombia Hágale una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Puede que no era que estás buscando en la pura Porque bailando toda rima donde quiera Por esa gracia cumpliendo las dos caderas A baila como Juana la cubana Del ritmo que se siente Sabroso como fijo de manzana A baila como Juana la cubana Paso pa' delante Paso para ti pero con ganas A baila como Juana la cubana Para seguir al ritmo se tiene que mover igual que Juana A baila como Juana la cubana Tengo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana A baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Hágale una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar A baila este ritmo que la cura sabrosura Puede venir activos cerca de la cura Porque bailando toda rima donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas A baila, a baila chica A baila como Juana la cubana A baila como Juana la cubana Del ritmo que se siente Sabroso como fijo de manzana A baila como Juana la cubana Paso pa' delante y paso pa' atrás pero con ganas A baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tiene que mover igual que Juana A baila como Juana la cubana Tengo bailar a Juana Porque no están las seis de la mañana A baila como Juana la cubana Baila, baila, baila Baila, negra de trasero, gran baila Baila, goza, negrita, sabrosa DJ, ponlo ya A bailar Escuchas la edición ¿Qué más está sonando? Edición navideña 2020 Exclusiva The Planger Music El Salvador Desde el departamento De Aguachapán Escuchas a DJ Yossi Con mi nuevo estilo Con mi nuevo estilo De Aguachapán La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les pongan La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas La cosa es un pasara, para que me les ponga ganas Pasando a la competencia Pasando a la competencia Pasando a la competencia DJ Juntos Pasando a la competencia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.